La abogada, la defensora de este joven, habló minutos antes de la audiencia con los medios de comunicación y esto fue lo que dijo. Yo he hablado mucho de la presunción de inocencia. Yo no estoy diciendo que él es inocente. Estoy hablando de un principio fundamental. Quiere decir, se presume la ley aquí y en todo Colombia y en todo el mundo y en Chile y en todas partes se presume. Siempre debemos partir. La abogada, la defensora, aseguró que los delitos por los que se culpa a Juan Guillermo Valderrama deberán ser pagados en Colombia porque aquí ocurrieron, por lo que no hay ninguna posibilidad a una extradición. Y es solamente él y nadie más que él el que lo va a definir. Por supuesto que pediremos un receso para instruirlo sobre qué significa aceptar unos cargos. Por su parte, la hermana de Ilse Amuri Ojeda estuvo aquí en el Centro de Servicios Judiciales, en la sala número uno del Centro de Servicios Judiciales. Ella por su parte quiso guardar silencio, sin embargo, en medio de la nostalgia porque Ilse Ojeda, recordemos, estaría cumpliendo 52 años. Entregó algunas declaraciones también a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque quiero que se haga justicia, quiero que todo salga a la verdad, que mi hermana se sienta orgullosa de mí, que yo salgo por ella. Muchas gracias. El padre de Juan Guillermo Valderrama, por su parte, no quiso dar declaraciones y más bien intentó ocultar su rostro ante las cámaras de los medios de comunicación. Al igual que la fiscal chilena, tampoco quiso referirse a los medios tanto nacionales e internacionales que hay aquí, a esta hora, en el Centro de Servicios Judiciales, donde continúa la audiencia de imputación de cargos por el delito de desaparición forzosa. Será después de que Medicina Legal emita los resultados de ADN que le practicaron a los restos óseos que encontraron en el municipio de Río Negro, cuando se determine si este proceso podría pasar por el delito de desaparición forzosa al delito de feminicidio.